Bueno, buenas tardes. Y gracias a todos por venir. Con un día como hoy, pues parece que apetece más estar en la calle que aquí metidos estrujados. Voy a contar, bueno, la charla consiste en contaros un poquito un viaje que he hecho este año, en el mes de marzo, a la zona de Finlandia y Norte Noruega, en la península de Varangue. Bueno, a ver, los colores de las fotos son espectaculares porque los pájaros son espectaculares. Pierde un poco por la luz que hay. Vale, entonces, bueno, imaginaros esto. A lo bestia. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación, ¿vale? Que hace falta. Bien, entonces, he dividido la charla en dos partes porque tengo un exceso de fotografías y quería enseñar todas, entonces no es posible. Con lo cual, lo que he hecho ha sido una primera parte que va a ser contar el viaje realmente. Sí que vamos a ver aves y todo, pero os voy a contar un poco la logística o cosas curiosas del viaje, ¿no? No solo la fauna. Y luego hay una especie de presentación después, pequeñita, con un poco de música, si se presta a ello, que podemos ver el resto de las fotos que he considerado que son más impresionantes. Pero sobre todo lo más llamativo es que son pájaros de frío y son pájaros de color. O sea, los colores son muy, muy vividos. Bien, pues empezamos. Esto es el esquema de cómo ha sido el viaje. Empezamos en Madrid, cogimos en Madrid un avión que volamos hasta aquí, hasta el sur. Bueno, aquí, al sur de Finlandia, Helsinki. Y en Helsinki cambiamos de avión y subimos un poquito más hasta aquí, hasta Íbalo. ¿Vale? Íbalo fue, digamos, el aeropuerto de entrada real en Finlandia donde empezaba el viaje. Este es el esquema del viaje. ¿Vale? Aquí está Kamanen, que Kamanen es, después de Íbalo está una hora y media de furgoneta, que íbamos en una furgoneta de ocho, entonces hora y media de carretera y llegas aquí, que es donde vamos a ver todas las aves forestales. Después, se subía todo, atravesando todo el, o sea, toda Finlandia, hasta llegar a cruzar otra vez la frontera y pasamos a Noruega. Esto es la península de Varanket, que es una parte de Noruega que no es la parte turística, no es donde va la gente, a los fiordos, ni mucho menos. Es una parte mucho más salvaje, mucho más de vida, mucho más difícil, pero es un parque natural, una reserva natural y entonces ahí encontramos todos los bichos que buscábamos. ¿Vale? Entonces, de Kamanen vamos a, la primera parada es un pueblo que se llama Batzfjord, que luego lo veremos, de ahí vamos a Bardo y luego bajamos otra vez por toda la costa de la península hasta Batzo y ya volvemos otra vez a, fue un viaje de nueve días. ¿Vale? La imagen de Alad es la del aeropuerto de Íbalo, que bueno, pues llegamos por la noche y era muy, pues ya todo nevado, el paisaje es increíble porque es todo blanco, ¿no? Aquí nieva o podemos ver sitios nevados, pero ahí es nieve perpetua, es una cosa muy llamativa. En marzo. Vale, lo primero, a ver, esa soy yo, haciendo, yo no suelo, normalmente yo no suelo poner fotos mías en las cosas, en este viaje sí hay alguna, pero porque lo requiere, para que veáis los trajes o las cosas, pero bueno, siempre hace ilusión verse, aunque no me ponga. Bien, la foto es para decir, el equipo en estos viajes es muy importante, así como en otros sitios puedes ir y hacer fotos más fácilmente, aquí hay lugares en los que están lejos y para hacer una buena foto necesitas un objetivo muy potente. Entonces, si se va con idea de fotografiar, pues tienes que ir muy bien equipado en ese sentido, porque con un 300 igual te quedas corto y necesitas pues más, ¿vale? Entonces, que a veces vamos con la cámara y luego no podemos hacer las fotos que queremos, pero es porque están lejos y eso que aquí no estaban tampoco tanto, ¿eh? Bien, este es el cartel que encontramos en el aeropuerto No a Más Bajar, que dice que bienvenidos a la Laponia, ahí baló y que es el hogar de las luces del norte. No íbamos con idea de auroras, pero la primera noche que llegamos hubo una. Yo nunca había visto una. Las fotos no las veis por el exceso de luz, pero la verdad es que fue una cosa totalmente increíble ver que de repente el cielo se empieza a poner como en una nebulosa verde. Los que las hayáis visto alguna vez, sabéis lo que digo, ¿no? Se empieza a poner el cielo verde, rojo, amarillo. Es una cosa impresionante, impresionante. Siento que no podéis ver más, pero bueno, se ven aquí unos abetos y encima pues todas las luces. Y la verdad que fue como un regalo ya el primer día, nada más llegar. Yo no había hecho nunca una aurora, yo no sabía fotografiar auroras, que también tenía su técnica. Entonces, bueno, pues eso salió. Bien, este es el aspecto que tiene el paisaje en Finlandia, porque luego en Noruega, en la parte de arriba, se vuelve mucho más árido todavía. Desaparecen los árboles y quedan apenas unos arbustos. Y está todo helado. Las carreteras son placas de hielo, todo. Allí nadie lleva cadenas, llevan todos ruedas de invierno y en algunos casos con clavos. Pero no ves la gente con cadenas. Y es curioso porque a mí, por ejemplo, que me da un poco de miedo conducir en el hielo, allí ves a la gente como si condujeran en carreteras normales. O sea, no les supone ningún problema. Nosotros en la furgoneta tampoco. O sea, fuimos como si viajáramos aquí en cualquier carretera. Pero bueno, el paisaje es continuo así todo el tiempo. Y esto es el sitio de las aves forestales. Esto hace muchos años, en un pequeño restaurante que había, empezaron a ver que, poniendo comederos, venían los pajarillos. Y entonces es un bosque, lo que hay detrás de un pequeño hotel, que es como un hotel rural aquí sería. De hecho, esta es la ventana. O sea, tú te sientas a tomar un café aquí y tienes todos los pájaros comiendo. Y fue la primera parada que hicimos para ver los especies que aquí no son comunes. Este fue el primer pájaro que vimos que es el camachuelo picogrueso. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver al camachuelo estándar. Estándar, o sea, al común, al que estamos acostumbrados a ver nosotros. Y este es muy llamativo porque es un pájaro muy rechoncho. Los machos son rojos y grises y las hembras son amarillo, naranja y gris también. Tienen un dimorfismo muy marcado. Son pájaros bastante confiados. Son como los camachuelos de aquí, que se ponen con... Los camachuelos, si los habéis visto comer, se ponen perdidos en un momento. O sea, es algo terrible. Pues estos con las pipas son igual. Son como avariciosos y se llenan enteros de pipas de cáscara. Así son bastante cochinos a la hora de verlos. Y este es el camachuelo común. Este estaba allí también, solo hubo uno. Le vimos un par de veces, pero bueno, para que veáis la diferencia entre nuestro camachuelo, digamos, y el camachuelo ártico. Son aves que no migran excesivamente, no se aleja mucho de los sitios donde viven y son bastante sociables y cercanos a la gente. Este es el carbonero lapón. Es otra especie que buscábamos especialmente. Es diferente al de aquí. También habita en los bosques boreales, los bosques árticos. Y es de tamaño parecido a nuestro carbonero común también. Lo que pasa es que es un pájaro como muy delicado, con unas tonalidades así claritas. Otro carbonero, que es el carbonero sibilino o carbonero montano. Se parece mucho al carbonero palustre, que también tenemos por aquí. Pero hay unas diferencias en el plumaje que uno es más pálido que otro. O sea, yo hasta ahí no llego a reconocer, pero vamos, es la diferencia básica que tiene en el tono grisáceo del pelaje, de la pluma, vamos. Y este quizás es el pájaro más atractivo de estos pájaros forestales. Es el arrendajo funesto. Es un corvido, igual que los arrendajos de aquí. Y es un animal que tiene una forma de... Viven entre dos y siete aves en torno a una pareja reproductora, que son los que mandan en el grupo. Las crías luego se quedan como un año, incluso después de abandonar el nido, se quedan con los padres. Y se comen a los pequeños mamíferos, huevos de otros... Igual que todos los corvidos, vamos, de un comportamiento. Lo que pasa es que es un pájaro que es muy vistoso, es naranja, azul. O sea, cuando lo ves volar... Y también son, no digo confiados, pero sí se acercaban mucho a los comederos, teniendo en cuenta que nosotros estábamos, no estábamos de lejos, estábamos entre los árboles, debajo de ellos, y se dejaban fotografiar bien. Es un pájaro relativamente... Estos eran todos confiados. Y este es otro pajarillo forestal, que también aquí los entendidos me podrían discutir si es el pardillo ártico o el pardillo cicerín, porque hay dos especies muy, muy parecidas. Se diferencian en la coloración rojiza del pecho y en el pico, que es más o menos pequeño. Pero bueno, eso ya lo dejamos para los que saben más. Bien, y esta fue también otro ave muy llamativa. Esta es la lechuza gavilana. Esta la encontramos por la carretera. Cuando íbamos de camino, se va buscando las copas de los árboles y las encuentras. Tiene una cola bastante larga para ser una lechuza y tienen un vuelo que parece una rapaz más que una lechuza. ¿Vale? Están siempre igual, están siempre subidos en el árbol mirándote así y las tienes como con más o menos otras, pero siempre los ojos amarillos, el pico amarillo. ¿No había hojas? ¿Habría alguno? Esta sí. Bien, ya hemos dejado Kamanen y vamos de camino hacia la península de Baranguer. Esta es una iglesia que viene el camino, que dio la casualidad que justo estaba en el atardecer y haces la foto con el sol ahí atravesando. Entonces, aquí, esto es Baranguer. En la parte de abajo está Taiga, que tiene todavía un poco más de arbolado, pero la parte de Baranguer es círculo polar ártico. Entonces, toda la vegetación que vamos a encontrar son arbustos escasos, está todo cubierto por la nieve y cambia mucho. La verdad es que el paisaje, si ya era duro en Finlandia, cuando llegas a Baranguer son llanuras inmensas de nieve sin nada. Hay muy poquitas casas, muy salteadas, los núcleos poblacionales tampoco son muy grandes y, bueno, esto es, digamos, una zona un poco aislada de lo que es Noruega en general. Y llegamos a Batsfjord. Batsfjord es un pueblo costero que está en un fiordo. Está bañado por el mar de Barents, por aquí, y es un pueblo que se dedica, sobre todo, fundamentalmente a la pesca del bacalao. Tienen piscinas hechas en la bahía donde traen los bacalaos recién pescados a veces, los sueltan allí y tienen una industria conservera y de transporte muy importante. Y el pueblo de Batsfjord, salir a Batsfjord, fue por este motivo y es por los heights flotantes. Estos son una especie de casetas que están flotando en el medio del puerto. Esto que se ve aquí blanco son flotadores. Y entonces tienen dos ventanas, una a nivel del suelo y otra a nivel de, si pusieras una silla, pues lo que verías desde esa silla, ¿no? Están tapadas con forespan. Y para llegar hasta allí, teníamos que ir en esta barca. Se entra a las 4 de la mañana y se sale a las 9 de la mañana, que son los horarios en los que los patos se empiezan a mover y luego a las 9 ya se acaba, empieza la actividad del puerto y ya se acaba el paseo de patos. Entonces ya te vienen a buscar. Ahora veréis alguna foto, son alfombras, son esterillas, está húmedo. No es un sitio que sea muy agradable en el sentido de que vas a pasar muchas horas allí. Pero bueno, cuando empiezas a ver los patos pasar ya se te olvida todo. Bueno, aquí estoy yo en la barca que nos llevaba y esto es el interior de una de esas casetas. Veis aquí la ventana de abajo, la ventana de arriba. Y así estábamos tirados en el suelo hasta que aguantabas y cuando no, pues te sentabas. Esto es lo que se veía desde dentro. Me da pena que no se vea porque aquí está la imagen de un eider en el visor de la cámara. Está ahí muy oscuro. Y bueno, así veis. Y esto era, aquí estaba un objetivo de la cámara saliendo. Y estábamos ahí anocheciendo hasta que amanecía. Y luego ya cuando eso, cuando ya era pleno día ya no se acaban de ir. Había un baño en la parte de abajo, yo no bajé. Porque llevábamos trajes estancos puestos, no te podías mover. Entonces no hacías pis en toda la mañana, o sea, no había forma. Vale. ¿Allí? Ah, bueno, no he dicho, no he dicho, no, el frío, no he dicho nada de eso. La temperatura que llegamos alcanza fue de 3 grados. Entonces, yo no pasé frío en el cuerpo. O sea, yo pantalón y estuve fenomenal. Lo pasé muy mal con las manos y los pies. Porque llevé unos guantes de fotografía para el frío, pero yo no sabía lo que era ese frío. Entonces, la verdad, me ayudaron mucho mis compañeros de viaje. Me dejaron calcetines de estos especiales, guantes y muy bien. Pero se pasa mal porque es un dolor. O sea, es sacarte el guante y ya el dolor es impresionante. Pero el cuerpo muy bien con la ropa de montaña que me compré aquí, sin más. Bien, entonces, la estrella del viaje yo creo que es este. Es el ID real. Es un pato marino que vive en las zonas árticas. Y que a veces, cuando mejora un poco el tiempo, puede llegarse a ver en las islas británicas al norte. En España se han visto alguna vez, pero hay muy poquitas referencias, muy, muy pocas y de hace muchísimos años. No es un pato habitual. Es un pato que vive en Maná, es muy gregario. Vive con patos de otras especies. De hecho, pasaban bandadas y empezabas a ver distintas especies todas juntas. Con las gaviotas, con los patos abelda, con los otros eider. Este es el eider real. O sea, el eider común lo vamos a ver después, que es el que se conoce aquí. Y este es el más especial. En la época de reproducción se pone encendido y luego esa protuberancia amarilla que tiene en el pico se aplasta. Son patos que comen animales, como el crustáceos, moluscos. Los erizos de mar, les ves. De hecho, hay fotos de ellos con los erizos, que los aves los tragan enteros. Tienen una faringe que les permite tragarlo. Y son patos tambullidores. O sea, se meten, cogen y salen. Esta diapositiva la he puesto porque no sé si lo podéis apreciar, pero este pato está... Mirad lo que tiene. Esto es una cuerda. Como una así o una cuerda. Este pato ha debido crecer con ello. Lo tiene incluso en el cuerpo. No es que estuviera enganchado. Es que estaba dentro. En todos los movimientos que hacía, el cordón estaba dentro. Entonces, igual se quedó atrapado cuando era pequeño o algo y ha crecido con ello. Se movía perfectamente, volaba, todo. Nadaba, o sea, sin problema. Pero cuando le ves... Esto aquí dices, igual está enganchado, pero cuando le ves que le sale del plumaje un cordón, pues es un poco triste, ¿no? Pero bueno, el pato estaba bien. Y aquí están en familia. La verdad es que es impresionante. Chillan mucho. Y verlos a todos pasar, además, en orden. O sea, son... Bueno, nadie les molesta. Todos van y vienen por la bahía. Bien, y aquí vemos un pato, o sea, un eide real. Y esta es la hembra. La hembra, en este caso, pues es muy, muy diferente. No tiene ningún color llamativo. Son parduzcas. Las crías también son parduzcas. No había crías en ese momento todavía. Pero claro, viendo la vistosidad del macho, luego ves a la hembra y te quedas como un poco... Bueno, en general, las patas siempre son menos vistosas que los patos. Pero en este caso, que es como el rey de los patos, pues se nota más. Este es otro pato muy... La verdad que es muy bonito. Parece de... A mí la verdad que me parece como un dibujo animado. ¿Vale? Tiene una cara muy simpática. Es el pato Abelda. También le pasa lo mismo con la hembra. Lo que pasa es que aquí la hembra quizás es un poco más... Esta es la hembra del pato Abelda. Es un poco más graciosa. Pero el macho tiene como característica... La cola la suele llevar siempre en alto. También es un pato que se zambulle. Y luego, cuando veamos la siguiente presentación, veremos varias fotos de la Abelda esponjándose y de otra manera. Pero ahora no me cabía todo. Vale, pues la hembra. Y si veis, si os fijáis detrás, están los eider reales. Bien, esto es una Abelda volando. Hay dos... Hay un macho. Aquí, dos hembras. La verdad que todo lo pequeñito es porque es un pato... El eider real pesa... Yo creo que cerca de 1,6 kg puede llegar a pesar. En la Abelda solo un kilo. Hasta un kilo. O sea, que es un pato más pequeñito. Lo que pasa es que volando se despliegan y parecen más grandes. Este es el eider común. El eider común le conocéis... Bueno, le conocemos yo creo que todos. Es el habitante que hay en Santoña desde hace muchos años. Y aquí, bueno, pues aquí está en su... En su salsa. Está junto al eider real. Lo que pasa es que, bueno, sus colores son mucho más apagados. Aquí les vemos juntos. En mirar la diferencia. Este tiene un color que no se aprecia aquí bien, pero es un color como verdoso. En esa parte de la pluma. Y la hembra del eider común es esta. Se parece a la hembra del eider real, pero tiene la cabeza más alargada. La otra tiene una cabeza más redondita. Más, digamos, parecida a un pato común que esta. Y los eiders son conocidos también porque el plumón que tienen es lo que se utilizaba para los edredones. Ellos hacen su nido con plumón y ese plumón famoso es el del eider. Este es el eider... Otro eider. Lo que pasa es que este es totalmente diferente. Este es el eider de Steller. Es un pato más pequeñito, de aspecto totalmente diferente a los anteriores. Y es un pato que su hembra, que es esta, tiene un espejuelo azul. O sea, es característica porque los ves a lo lejos y distingues perfectamente. De hecho, yo creo que hay una foto... Ah, no. Está aquí. Había una foto que estaba en las dos hembras y se veía la diferencia entre la de Leider y la de Steller. Este pato lo que daba es mucho juego a la hora de las fotos porque tiene unas posturas muy curiosas. O sea, se pone como de pie. Ya no solo que estiren las alas, sino que hace como acrobacias. Y era un pato, la verdad, que muy llamativo. Pasaban también en bandadas. Este es un arabal y blanco. Ahora os vamos a ver después. Pero este es una especie distinta. Yo ya la había visto en Irlanda. Y es un arau que la característica que tiene es que tiene unas manchas blancas en las alas. Y luego tiene las patitas rojas y el pico rojo. Esto es un vídeo. A ver qué tal. Que es para que os hagáis una idea. Ahora, sí. No puede fallar todo. Es el fiordo. Es el paseo en barco por Batsfjord. Y para que veáis, esto es la salida al mar, al mar de Bárez. Y esto sería todo lo que está dentro. Es la zona del fiordo. Se hace la vida. El color de todo es color acero, prácticamente. Y si está nubulado todavía más, nevo bastante. Y el mar está normalmente un poquito revuelto. Siempre. No sé si se te permite la sensación de frío, pero con el aire en la barca, la verdad es que era de temerla. Había placas de hielo que ahora se ven por ahí. Bueno, para que os hagáis idea de cómo estaba todo. ¿Se mueve todo mucho? A ver, estaba en un barco. Tengo excusa. Cuando estoy parada, luego ya... No, los vídeos es algo que tengo que practicar. Todavía no estoy en... Vale. Y esta es una imagen que me ha gustado ponerla. Son gaviotas. La mayor parte de ellas son gaviotas tridáctilas que estaban allí también en el puerto. Es esta gaviota. Que a mí me parece siempre que es una gaviota amable. Es una gaviota que no se come los huevos de otras gaviotas. Que siempre tiene una expresión dulce. Y que cuando les ves en los nidos y todo, están siempre con mimos y con... Así como achuchándose. Y la verdad que es una gaviota... A mí, vamos. A mí es mi gaviota favorita. Bueno. Aquí estoy yo otra vez. Y la foto la pongo por esto. Este es un traje stank. ¿Vale? Estos trajes se supone que te caes al agua y flotas. ¿Vale? No te hundes. De todas maneras, lo que comentaban es que los rescates... Cuando hay un problema, los rescates en el Mar del Norte y esas zonas que no duran nada. Porque las temperaturas son tan sumamente bajas que la gente no aguanta. Entonces, era más que nada una precaución. No nos pusimos en situación de caernos al agua. En ningún caso. Vamos, íbamos en la lancha. Pero bueno, tenías que poner esto. Y estabas que, bueno. Por lo menos, al suelo a gusto en el height sin notar nada. Bien. Una vez acabado en Battsfjord. Que ya estuvimos dos noches haciendo patos. Continuamos el camino por la costa hasta Bardo. Bardo. Está aquí. Bardo es una pequeña ciudad que, si estuviera en otra parte del mundo, sería un pueblo olvidado. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con Bardo? Que está en una situación estratégica respecto a Rusia. Entonces, es un centro militar. Entonces, está lleno de estaciones de radares. Y hay un puente que tiene unos cerca de dos kilómetros que une el continente con Bardo. Bardo es una isla. Entonces, toda la importancia que tiene es por la potencia militar que, o sea, por la importancia militar realmente. Esto es Bardo. Esto y esto. Y este es el puente que atraviesa el mar para llegar hasta ahí. Es un túnel nada. Perdón, el puente no el túnel. Es un túnel sin más. O sea, como podría ser aquí cualquiera de nosotros, ¿no? Pero es que atraviesa todo el mar helado para llegar allí. El pueblo en sí, bueno, pues es un pueblo escandinavo, bonito, con casas de colores. La vida allí, no ves a nadie por la calle. El evento más importante que tienen en Bardo es la guerra de bolas de nieve. No es broma, ¿eh? Venía gente, de hecho coincidimos, y venía gente de todo el mundo a hacer campeonatos. Y tienen allí una especie de barreras y la gente se tira bolas. Pero bueno, es la diversión del invierno. Y aquí está la isla de Ornoia. La isla de Ornoia para mí ha sido lo mejor del viaje. Mucho mejor que los patos, mucho mejor que todo. La isla de Ornoia es una reserva, igual que la isla de Reinoia, que está aquí. Esta no se puede visitar, pero Ornoia sí. Te lleva un barco que va desde Bardo hasta la isla. En cuanto se mueve una gotita del mar, el barco no sale. O sea, es una cosa que, de hecho, nosotros intentamos ir más días de los que fuimos el primer día, completo, muy bien. Quisimos volver el tercero, no se pudo. Quisimos volver el tercero, no se pudo. Entonces, te puede pasar que vas hasta allí y te quedas sin ir a la isla. ¿Qué le ha pasado a gente? Y es una faena porque vamos, ahora a ver si consigo transmitiros lo que es, porque para mí ha sido impresionante. Esto que no se ve es un solomillo de reino y un estofado de reino, que fueron algunas de las cenas que probamos allí. La comida es, hay mucha hamburguesa en todas partes, o sea, no McDonald's, pero sí hamburguesas en todos los bares. Hamburguesas, patatas, salsas, echan salsas bastante espesas a todo. Pero bueno, el reino está rico, es una carne fuerte, pero sí, te ponían con salsa de nata y todo, entonces, bueno, el plato sabe... Comimos pescado también, comimos bacalao. Salmón, no, salmón no comimos, pero el bacalao también muy rico. Pero no es un sitio que, digamos, se come de maravilla, se come algunas cosas bien. Esto es bardo, esta es la iglesia de bardo. Luego, este es un railecillo que está de madera, que está puesto en el puerto. Y luego, esto que hay aquí, este es marlombrando con un bacalao en la mano. Y esto es, creo que es un delfín o una horca, vamos. Es que no veo bien desde aquí. En bardo decidieron darle un poco de alegría y entonces invitaron a muchos artistas noruegos a ir a pintar. Entonces fueron y pintaron murales. Entonces está la ciudad, que es muy pequeñita, está llena de murales de todo tipo. Hay flores, hay motivos de pesca. Y luego es muy curioso porque todas las casas, dicen que lo hacen así, tienen una lámpara en la ventana. Es muy bonito ver el paisaje porque tienen en las ventanas que dan a la calle, tienen lamparitas puestas. Entonces dicen que lo hacen siempre así, no hay un motivo. Parece que hay siempre alguien en casa, pero es curioso, vamos, más que nada. Bien, este es el barco. Esto es lo que atraviesa toda la barra de bardo para llevarte a Hornoya. Estas flechas azules, si alcanzáis a ver, estos son araos. Entonces es para que veáis lo cerca, o sea, el barco atracaba aquí y aquí estaban los araos. No tienen miedo, es decir, no se te acercan, pero no se van. Si no te echas encima, el pájaro está ahí andando y no se asusta. La bajada del barco es de temer, porque es una plataforma así que se mueve y te da un miedo. Vas con la mochila, entonces bueno, se pasa ahí un rato hasta que llegas a tierra. Y llegamos, es que no sé si se puede apreciar. A ver, llegas y lo primero que te encuentras es un acantilado, un corte de acantilado, lo primero que hay en la isla, y está lleno de araos. Pero cuando digo lleno es todos son araos. Y entonces ahí, bueno, hay más cosas, pero araos fundamentalmente. Y de repente hay halcones cazando, se levantan y entonces se levantan todos a la vez. Y la sensación cuando estás llegando y te vienen todos los pájaros es indescriptible. Por eso para mí ha sido el mejor momento del viaje. Estos son los araos viniendo. De hecho, cuando estás en la isla en algún momento te dan al pasar. O sea, vuelan tan bajo que se estrellan. Algunos se aturden, otros siguen. Pero vamos, que es una cercanía que yo no había visto. Este es el acantilado. Es que con la luz se aprecia muy mal, pero bueno, está todo lleno. A ver si... Ah, este es un vídeo. No tiene sonido en el ordenador, entonces no podéis oír los gritos. Pero es... Imaginaros miles de pájaros a la vez todos. No lo sé, vamos. Cuando hemos estado, te llegaba la nieve al muslo. O sea, te metías hasta aquí. Y la isla es bastante más grande. Tiene un refugio en la parte de atrás, un faro, pero no subimos. O sea, había unas escaleras, pero estaba todo en la nieve. Y aparte que solo con el acantilado de la entrada ya está. O sea, no necesitas más, casi. Bien, en Ornoya, los haraos es lo que más hemos visto, pero hay una colonia muy importante de Cormorán Moñudo. Dan unas imágenes muy chulas recortadas en la costa. Y los ves también están al lado de donde llega el barco, están como todos esperando. No se acercan, o sea, ahí ya tienen más miedo. El alca común también está entre los haraos, aunque lo que ves fundamentalmente son haraos. Luego, cuando te paras y empiezas a mirar despacito, encuentras muchas parejas de alcas. Y también frailecillos. Los frailecillos estaban llegando todavía para empezar a criar. Era pronto porque era marzo, entonces están todavía con un plumaje de invierno, un plumaje mucho más sucio del que tienen después. Luego se quedan blancos, se quedan, digamos, perfectos de colores. Ahí todavía están un poco, pues, todavía con restos del invierno. Y había, no sé si contamos, ocho frailecillos o así. O sea, todavía ahora estarán a tope. Pero en ese momento estaban llegando. Esta es la gaviota tridáctila. Que aquí se aprecia un poquito más igual esa expresión amable que os digo. O vamos, o que yo le veo por lo menos. Y este es, bueno, pues para mí, este es mi ave favorita, de todas maneras. Desde que lo conocí el año pasado, la verdad es que me encanta. Es el arao común. Los araos normalmente no tienen este ojo así, que está pintado, sino que lo tienen negro, ¿vale? No tienen esa línea. Esto se llaman araos bridados, ¿vale? Y dentro de la misma especie no se sabe por qué unos tiene y otros no, ¿vale? Encuentras muchas parejas en las que uno tiene y el otro no. No tiene por qué ser o macho o hembra. No, simplemente, pues, hay determinados individuos que tienen. Por ejemplo, en Irlanda costaba mucho encontrar un bridado, o sea, entre todos los araos era como una sorpresa encontrar uno. Aquí están muy, muy abundantes. Y también hay otro arao que es el arao de Brunich, pero no le vimos aquí. Está aquí también, pero no le vimos. ¿Vale? Hay muchas fotos de araos volando porque era lo que más volaba. Ahora, vamos, esta es una foto. Esto es Bardo, a lo lejos, o sea, estamos desde Ornoya. Y esto es Bardo, las casitas de colores. Esta es una imagen de los vuelos también y estos son radares militares que están ahí en el extremo en Bardo. Y aquí tenemos, si veis, un cormorán ahí escondido. Este es el vídeo, yo creo. Este es un vídeo de los araos. Y ahora en la siguiente diapositiva os pongo dónde estaba yo. Falta el ruido, que es unos graznidos. Nadie ha dicho nada. Se ha quedado, se ha obviado. Estaban empezando ya a parearse para la temporada de cría. Mira, ¿veis el brillado? Ahí está. Son súper simpáticos, son unos bichos... Son unos bichos... Por el color tan blanco. Nada, nada, ni una. Todo el mundo decía, ya veréis los tubasqueros. Y yo no he traído, verás, a ver, nada. Eso te avisa... Vamos, a mí yo he tenido mucha suerte siempre. Igual ha sido eso. Pero hay gente que sí que acaba... Mirad, esto es para que os hagáis un poquito de idea. Esta cuerda que la hemos visto en el vídeo, yo estaba aquí, ¿vale? Detrás de la cuerda. Es una cuerda que tienen en el borde de la costa, de donde ya no te acercas más. Ya no solo por los pájaros, que es lo más importante, sino porque también te vas precipicio abajo, ¿no? Pero vamos, que mirar la cuerda y mirar dónde están. Es decir, estás encima... No se van. Tú estás apoyado casi en la cuerda haciendo las fotos y no se mueven para nada. Es una cosa... Nadie les molesta tampoco. O sea, en la isla van grupos muy pequeñitos de personas y el que va, va a disfrutar. Y cuando disfrutas, no molestas. Quiero decir, vas con la cámara, pero no te metes donde no haya que ir. Y realmente yo creo que todos los que estábamos en la isla, que había otro grupo más, que eran, yo creo que eran alemanes, todos eran fotógrafos. Había un... Sí que había un cámara de la BBC haciendo un reportaje que estaba con los frailecillos, que no dejó de sacarlos, pero no había nadie de visita. Hombre, no es un sitio... Es un sitio hostil, digamos, ¿no? No es como para ir de vacaciones, salvo que vayas a esto. Y esta es la escalera que llevaba al otro lado de la isla después del acantilado, por la que ya no... O sea, yo tampoco tuve tiempo. Es decir, tenías tantos alrededor que es que no te movías. Te quedabas en un sitio y ya no te movías. Estos son una pareja de araos. Mirad, veis, este es bridado, este no. También son muy amorosos entre ellos. Luego, una de las cosas buenas, el que le guste de hacer fotos de vuelos, era que ello era maravilloso. Te ponías, te sentabas y tenías... Porque normalmente cuando esperas un vuelo tienes que esperar a que pase el ave. Aquí no, aquí tenías todo el rato. Venían y venían y a veces te sobraban, ¿no? O sea, era increíble. Increíble, increíble. Este es otro lado. Y este yo creo que es otro vídeo. Sí. El cielo es así, es continuamente. Es vuelos y vuelos y vuelos. O sea, todo... Ahí estoy grabando desde donde estaba antes, donde la cuerda. Y eso es la isla. Es el acantilado y nieve. Y araos. Tengo alguna foto de algún alca volando, algún frailecillo, pero fundamentalmente son araos todo lo que... Todo lo que vuela. Vale, ahí es la cuerda, otra vez los araos. Sí, lo sé, dije. Y ellos llegan a friar ahí. No, y estos no están todos ahí, ¿eh? Van y vienen, hay algunos que se quedan más, pero... Sí. No te pasan eso por encima todo el rato. Bueno, ya. Vale. Lo que os decía de los araos, por el color que tienen y bueno, a mí me parece que son muy esbeltos y muy estéticos y la verdad es que a nivel fotográfico permiten unas fotos increíbles. ¿Veis? Esto es un arao. Esto es otro. Y ya si estuviera un poquito más oscuro, se le ve la pluma. Y esta es la foto de despedida de la isla de Ornoya. La imagen es así todo el rato porque es, ahora os volando, ya digo, para mí del viaje ha sido lo más impactante, lo más impresionante y algo por lo que me gustaría volver otra vez a Ornoya. Los patos están muy bien, son muy bonitos, pero los ves y ya está. Pero esto es salvaje, es... Bien. Además de todo esto, luego al volver, vimos alguna especie más. Vimos el pigargo europeo, ¿vale? Una pareja ahí que estaban posados en la costa. No es que estuvieran... No es que fueran muy antes, ¿eh? Pero bueno, tuvimos suerte y los vimos. Vimos los... Había correlimos en las playas. Había cientos y cientos y cientos de correlimos. Ahora que también fotos muy chulas, son muy divertidos. Oscuro, oscuro, solo oscuro. Sí, no hay más. Y bueno, también es un pájaro divertido porque te mira así como de reojo y... Y luego, bueno, a ver, esto no es un... Esto es una perdiz nivel disecada, ¿vale? ¿Por qué la pongo? No, es una charla de aves y todo. Pero la perdiz nivel, cada vez que nos bajábamos de la furgoneta, volaba. ¿Vale? Era imposible. Y entonces, a la vuelta, paramos en un bar de estos que era como de los años 60 y tenían dos perdiz nivel disecadas y puestas ahí de adorno. Entonces, bueno, más que nada porque veis, pues eso, como tienen las patas llenas de plumas. Pero la perdiz nivel, eso, la vi de lejos volar, pero no hubo oportunidad de hacer la foto. Entonces, he tenido que ponerla así. Y luego, como cosa adicional al viaje, había ardillas. Disfrutamos muchísimo de... Estaban entre los pájaros forestales, había renos, que también te podías acercar bastante. Vimos alces también, pero los alces era acercarte un poco y salían disparados. Pero los renos eran un poquito... Son renos domésticos. De hecho, este reno... No lo... Se lo he quitado, pero tiene un 15 pintado. Igual que las ovejas aquí las pintan, allí sus renos los pintan. Entonces, la gente en vez de... Tiene ovejas, pero también tiene renos. Tienen un rebaño de renos. Y comen reno como nosotros comemos vaca. Y otra cosa nueva para mí también fue la liebre nival. ¿Vale? Porque yo cuando me dijeron que íbamos a ver la liebre nival, pensé. Un conejo blanco en la nieve blanca y pretender que el conejo esté cuando vayamos. Es como... Y no, no. Estaba. Hay una zona donde viven. Entonces, en algún momento salen. Salen, corren. Se meten entre los arbustillos, que son esto. Que hay poco más que esto. Y la verdad que se ven bien. Tienen los ojos muy negros. Las puntas de las orejas se veían bien. Pero claro, yo cuando me lo dijeron, dije. Bueno, vamos si queréis. Pero sí se había... ¿Vale? Yo creo que... Y este es el cartel de despedida del aeropuerto. Así como el anterior era el de las auroras, se dice que nos volvamos a ver pronto con los renos. ¿Vale? Vale. No, falta, falta. No he acabado de torturaros. No he terminado con vosotros. No he terminado con vosotros. Se va a hacer pesado y no he estado arrancando. Cuatro megas tiene. No he podido poner para no hacerlo así. Entonces, van a pasar cada poquito tiempo. Pero para que veáis un poco todos los asares que hemos estado viendo, un poco más detalladas. Y en fotos un poco mejores. Porque he puesto justo las... Entonces, tiene música. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos coordinamos. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya está. El pardillo ártico. La lechuza. ¿Sabes? El camachuelo picogroso. Pues bardo. Igual bajamos un poco el volumen, ¿no? La pareja de patos abelda. Mejor así. Este es el mismo, porque se veis con el cordón. Y esto es el paisaje. La lechuza gavilana. ¿Lo ves? Son distintas lechuzas las fotos, ¿eh? Pero parece todas. Aquí los aiders común volando. Sí, una garja cenicienta. Matri de astila. Más araos. Los araos son la estrella de la presentación. Y tenemos los aiders con sus parejas. La plataforma de acceso a la isla, lo que se ve ahí abajo. Sí. Un avión atlántico. La vía. En la belda, ponjándose. Comiéndose los erizos. Bucean, los cogen y aquí veis una visión en el puerto de todos los patos. En la belda. Paisaje. Pato abelda, sí. El eider. Común. La lechuza otra vez. Otra lechuza diferente. Y aquí están las dos hembras. De eider común y de abelda. Paisaje. Entre las fotos que os decía, los cormoranes, que son muy vistosos. La gaviota tridáctila. Este es el aralí blanco, en pleno vuelo. Y los abelda otra vez. A estos les gusta mucho. Se ponen como en pequeños trocitos de hielo y van, a veces no nadan, van deslizándose. El arao, el blanco. Sí. Pareja de eider. Esta es la hembra de eider común. Ahí están todos juntos. Las alcas. El eider de steller. En el puerto cuando nevaba mucho. Esta es la hembra de abelda, saliendo del agua. Ahí des de steller. Más araos. Esto es lo que os decía. ¿Veis lo que hace? El eider. Aparte que se pone de pie. Sí. Estas son las gavidas tridáctilas, que anidan en las ventanas de las casas, en los pueblos también. Bailecillo. Masabelda. Esta es la tridáctila también. Las alcas, haciendo semimos. Estas, ¿veis? Todos esos son nidos. Esto es una casa de bardo. Yo creo que está casi ya. ¿No? Bien. Las alcas. En la velga. Ahí el fondo de bardo. Sí. Los radares son como el fondo del paisaje, porque vienen volando de allí. Ahí están todos en el agua. Aunque estaban más en el aire que en el agua, ¿eh? La verdad. Ya estamos. Bueno, pues ya está. Bueno, pues espero que os haya gustado. Por lo menos, bueno, se ven unas cosas un poco diferentes a las que hay aquí. Pues, pues ya está.